Hoy para el Copa es un placer recibir a la niña Niu Manel, espero que tengan una jornada memorable. Cada etiqueta muestra el perfil de suelo del viñeo. Con fil de pato, con una crema de ají amarillo y genjibre. Con la grasitud del pato y con ese vino de Astaxi.